Ciudad de México, desde el 1º de diciembre los pinos fueron abiertos al público ante la negativa de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México de evitarlos junto a su familia como residencia oficial. Sin embargo el presidente espera acudir a visitarlos ahora que han sido purificados, vamos a ver si tenemos tiempo de ir a los pinos, para visitar lo que era la residencia oficial. Si creo yo que ya se hicieron las ceremonias correspondientes, las limpias bromeo con la prensa en su primer conferencia oficial. Para AMLO, la presencia de la ciudadanía en el recinto contribuye de manera significativa a quien limpia, quien purifica, el pueblo. Si ya se abrieron las puertas para que la gente visite los pinos, ya se purificó la residencia oficial, ahora convertida en un espacio para la recreación. Las artes, la cultura reiteró, López Obrador agregó respecto a este tema que en un inicio se decidió abrir las puertas como se encontró y recibió el lugar, pero posteriormente se van a montar exposiciones y se van a arreglar los espacios para el disfrute de los ciudadanos que visiten esta área que pretenden integrar a todo el bosque de Chapultepec, para contar con el espacio más grande de recreación, de arte y de cultura, en el país y en el mundo. Porque ahí está el Castillo de Chapultepec, el Museo de Historia, el Museo de Antropología, el Museo Rufino Tamayo, ahí está el Auditorio. Ahí está el Zoológico de Chapultepec, es un área, en una primera sección, de más de 600 hectáreas, dijo. En esta nota, AMLO Andrés Manuel López Obrador Los Pinos. ¡Gracias!